El desarrollo tecnológico ha traído al mundo una gran revolución digital y las técnicas de información y comunicación no han sido la excepción. Esto ha generado que éstas sean mayormente un poco más asertivas y efectivas, pero a su vez ha generado una brecha de preocupaciones debido a si las libertades individuales de cada persona están totalmente resguardadas. Es importante siempre hacer una apreciación ética de acuerdo al uso y manejo de estas herramientas, siempre buscando la transformación de la sociedad y el bien como llegamos hasta aquí. Hemos pasado por muchos procesos, muchas evoluciones y muchas revoluciones dentro del mundo de la tecnología, dentro del mundo del desarrollo industrial y dentro del mundo del desarrollo de la información. Venimos de un siglo donde las computadoras eran máquinas analógicas y pasaron a ser máquinas digitales e interconectadas. Es por eso, incluso ahora vemos conceptos como el internet, las cosas, se han desarrollado las tecnologías en distintos aparatos, televisores, computadores, teléfonos y podemos empezar a ver una sociedad más organizada debido a todo eso. Estamos frente a una revolución tecnológica por el simple hecho en el que ya cambiamos nuestra forma de organizarnos. La conectividad se ha vuelto instantánea. Conceptos como globalidad y localidad se han transformado para dar origen a conceptos como la glocalidad. Todo esto ha generado un antes y un después en la integración y desarrollo social de cada individuo. La sociedad de la información es un concepto que nace en la última década del siglo XX. Incluso empezó a generar tanta revolución y tendencia que se trató en las principales reuniones de los grupos económicos, políticos y sociales más importantes, como lo es el G7, la Unión Europea, en las élites de Estados Unidos y en Naciones Unidas. La sociedad de la información ha generado y se ha transformado tanto que actualmente la información genera poder tanto económico como político y social. La sociedad del conocimiento, según la UNESCO, promueve la apertura del contenido, el desarrollo de la tecnología, el acceso a la información tanto de profesores y alumnos. La sociedad del conocimiento la podemos dividir en cuatro pilares, los cuales son el código abierto o software libre, los recursos educativos en segundo lugar, en tercer lugar la liberación o la libre expresión y el acceso universal a la información. La cuarta generación de los derechos humanos es aquella evolución y capacidad que tienen de adaptarse estos a los nuevos tiempos. Algún ejemplo de derechos humanos de cuarta generación son la autodeterminación, la paz, derecho al desarrollo, derecho al progreso, derecho al ambiente, derecho a la seguridad informática y a la información. Las plataformas digitales iniciaron como una ayuda y generaron muchos cambios positivos para las libertades y toda la sociedad. Actualmente hemos visto que también han generado mucho daño, han ayudado a manipular elecciones, procesos electorales, matrices de opiniones para vulnerar la verdad, han generado fake news o posverdad como se conoce actualmente. Y todo esto, gracias a todo esto, podemos llegar a la conclusión de que las plataformas digitales son un arma de doble filo, que si no se utilizan con conciencia, con ética y moral, pueden generar mucho daño a toda la sociedad. Uso consciente de las plataformas digitales, la privacidad de cada individuo, no vulnerar ningún derecho humano con esta, no atentar contra la reputación de cualquier persona. Yo creo que es muy importante y nuestra sociedad lograría grandes cambios si empezamos a utilizar de manera consciente las plataformas digitales, las tecnologías de información y comunicación para así generar un avance y no un retroceso. La globalización se ha convertido en una herramienta fundamental y a su vez las tecnologías de información y comunicación han generado que este avance y penetre todos los rangos de nuestra sociedad. De igual forma, la sociedad del conocimiento, gracias a estas tecnologías, ha causado o se ha transformado y ha aumentado los beneficios para las sociedades. De igual forma, cabe destacar que si no educamos a nuestros ciudadanos, no empezamos a educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, no vamos a generar nada con estas tecnologías. Ya que debemos manifestar que la ética y la moral deben convertirse en una prioridad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.